Cada página del calendario cívico de México ha sido escrita con la majestuosidad de nuestras razas. Ellas nos hablan de aquellos ancestros que construyeron esta nación para ser tierra de libertades, leyes, grandes metas colectivas y arraigados valores sociales. Muchas mujeres y hombres ofrendaron su vida para que hoy nos unifique una misma bandera, un himno y un escudo, como símbolos del corazón histórico de la patria. Toda etapa, por ardua e intrincada que haya sido, es una lección aprendida, que evoca personajes y eventos de los que debemos sentirnos orgullosos, pues nos señalaron el rumbo a seguir. Hoy nos convoca en este solemno recinto una de las más grandiosas epopeyas, en la que el estoicismo, el sacrificio y el valor impregnaron el espíritu nacionalista. La gesta de los niños héroes de Chapultepec la conmemoraremos una y mil veces y siempre nos transmitirá su fulgor emotivo y singular. Hace unos momentos, en la Ciudad de México, cuando el señor Presidente de la República pasó lista de honor a esos nombres y hombres, y al responder al unísono, murió por la patria, el alma misma de la nación se estremeció para volverse esencia y altura. La reseña de lo ocurrido en las faldas del Cerro del Chapulín nos deben a seis paladines, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez. Sobre su ejemplo, se cimienta nuestra independencia y soberanía. Por ello, se erigió un sublime monumento. Aquel 13 de septiembre de 1847, cientos de soldados mexicanos cayeron ante el invasor, pero su sacrificio se acrisola en estos seis valientes cuya bravura superaba su mocedad. El resguardo del castillo de Chapultepec, su colegio militar, nos transmite la consigna de que a México se le defiende dondequiera que surja un enemigo, amenaza, infortunio o injusticia. Los jóvenes cadetes del 47 son paradigma de lealtad, disciplina, abnegación, espíritu de cuerpo y heroísmo, incondicionales con la patria como todos debemos de ser. En cada época surgen retos a enfrentar y sabemos cuáles son los nuestros. A los jóvenes de hoy, civiles y militares, hijos todos del mismo cielo y de la misma tierra, nos corresponde la encomienda del futuro. Somos responsables de que con certidumbre y aliento el mañana será promisorio. En el generoso país que hemos heredado, es muy valioso lo que debemos preservar. En primer lugar, la libertad, génesis de los supremos intereses nacionales. Gracias a ella, vivimos en democracia, mantenemos el apego a nuestra histórica vocación pacifista, poseemos autonomía de pensamiento y palabra, contamos con un congreso plural y con un poder judicial autónomo. Somos una sociedad que pugna con la transparencia y la rendición de cuentas. Sociedad con inclusión, imbuida tolerancia y amplia visión respecto a la equidad de género. Mujeres y valores en estas presentes, por igual en toda tarea. La valoración y el respeto a los derechos humanos, a los adultos mayores y a quienes piensen diferente, son ya actitudes cotidianas y plenamente arraigadas. Gracias a la libertad, la convivencia colectiva y la participación ciudadana con civilidad, son ahora realidades perceptibles. Estamos más informados, mejor comunicados y somos ampliamente conocidos. Nos distinguimos entre la comunidad internacional, merced a la atención que otorgamos a nuestros recursos naturales y a la defensa del medio ambiente. Somos el pueblo de un México que marcha con paso firme, determinación y brújula en plena modernidad global. Nuestro gobierno ha liberado la consolidación de estos valores. Lamentablemente, en esta radiografía del país, también registramos cánceres que debemos extirpar con decisión y de una vez por todas. Como la corrupción y la impunidad que nos naceran en doble vía, pues en algún momento somos víctimas de aquello que en ocasiones toleramos y a veces inducimos. Estos desvíos que desvirtúan la igualdad ante la ley y atentan contra la justicia, de ninguna manera deben convertirse en técnicos. Males como la delincuencia organizada y el narcotráfico que envenenan a la juventud y crean desasosiego con sus ilícitas actividades. Muchos hogares de dignos mexicanos están de luto, porque padres e hijos como ejemplares servidores públicos defendieron la ley en contra de quienes lo infringen y la vulneran con su criminalidad. Nos aflige el dolor en las familias de las víctimas inocentes, generadas por circunstancias fortuitas o por el vil secuestro, la altera extorsión y el buen asesinato. Ante tal reto, el gobierno general ha integrado, junto con los poderes legislativo y judicial, y con la sociedad, un frente común para la contención del fenómeno delictivo. Gradualmente, la violencia se acota y se rescatan áreas, otrora en manos de la delincuencia. La convicción y el embrío prevalecen. Cada vez son menos las voces pesimistas y detractoras. Es inaceptable que algunos justifiquen el comportamiento delictivo, aduciendo falta de empleo, carencia de oportunidades o la marginación. Es obvio que la barbarie con que actúan estos criminales no corresponde a un desempleado. Oportunidades existen, pero hay que aprestarse para ellas y trabajar con esmero todos los días para conservarlas. Prepararse, como lo hace la población estudiantil, que asiste diariamente a las miles de escuelas y planteles de capacitación para estar en condiciones de sumar su ahínco al esfuerzo nacional. Acerquémonos a los centros de trabajo y palpemos el ímpetu y ánimo que cada mexicana y cada mexicano imprimen a su jornada laboral. Veamos con mirada honesta y realista la dinámica con que se desarrollan los quehaceres nacionales, sustantivos como el comercio, la atención de la salud, la construcción de vivienda, la ampliación de autopistas, la edificación de terminales aéreas y la expansión de los puertos marítimos, solo por mencionar algunos. Valoremos la alegría con la que niñas y niños juegan en los parques y jardines. Apreciemos cómo la población asiste a las áreas de sano esparcimiento para disfrutar de eventos artísticos y deportivos. Jamás tuvimos tantos complejos arquitetónicos económicamente accesibles con la capacidad y comodidad para esos fines. Más hogares cuentan ya con agua potable, drenaje, piso firme y electricidad. Tenemos una economía pujante. Resulta muy alentador enterarnos que recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico anunció que México ha experimentado una recuperación económica más robusta que la mayoría de los países miembros en conjunción con un fuerte crecimiento del empleo. Nuestras reservas y el flujo internacional de nuestro comercio avalan esta tendencia positiva. Nuestro patrimonio arqueológico, cultural y creativo es inagotable y reconocido a nivel mundial. Todo ello, absolutamente todo, es México. Amable auditorio, tengamos siempre presente a la historia. Es imperativo conocer el pretérito para entender dónde estamos y por qué. El ayer de esta tierra entrañable está pletórico de ejemplares compatriotas que ofrendaron la vida para que la patria transitara hacia la consolidación de sus eminentes objetivos. Por su visión y tenacidad, México es grande y lo seguirá siendo. Su trascendencia es infinita. Impulsemos esta proyección para que se hagan viables todos nuestros legítimos anhelos. Tenemos el derecho a un futuro cierto y a un porvenir de grandeza. Tenemos el deber y la razón para luchar por ellos. Seamos optimistas, que nadie tema a los desavíos ni piense en la derrota. Tengamos convicción en el triunfo. Confiemos en que nuestro día con día sea forja competitiva, que nos impulse a ser mejores, siempre alentadores como la vida misma de México. Esas son las premisas que hacen la diferencia en los hogares, en las escuelas y en los centros de trabajo. Ese es el mensaje que nuestros niños héroes escribieron hace 165 años en esas emblemáticas laderas. Ellos murieron por la patria. Nosotros vivamos por ella. Muchas gracias. Lista de honor. El heroico Colegio Militar. Teniente. Juan de la Varela. ¡Viva la patria! Calete. Juan de Estudia. ¡Viva la patria! Calete. Agustín Nelgar. ¡Viva la patria! Calete. Vicente Torres. ¡Viva la patria! Calete. Francisco Márquez. ¡Viva la patria! Calete. Fernando Montevioca. ¡Viva la patria! De la heroica Escuela Naval Militar. Teniente. Teniente. José Azueta. ¡Viva la patria! Calete. Vicino Ibe. ¡Viva la patria! ¡Viva la sección! ¡Viva la sección! ¡Tenado de fiel! ¡Ya! ¡Gol! ¡Ya! ¡Gitar seguro! ¡Ya! ¡Apuntar! ¡Ya! ¡Vagón! ¡Ya! ¡Viva la patria! ¡Ya! ¡Volver seguro! ¡Ya! ¡Es! ¡Ya! ¡Ya! ¡ yet! ¡Ya! ¡Ya! Gracias.